Bueno, a mí me toca presentar el libro, un nuevo libro de Omar Chauppier, Escuela Pública, que por alguna razón le digo lectura pública, es raro, o sea, un concepto de al venir acá me empecé a confundir y en vez de decirle escuela pública le decía lectura pública y ahora que ellos acaban de leer el concepto como que se refuerza un poco. Antes de empezar con la presentación, ahí en el libro de Omar se vinieron la imagen de mi escuela pública, es decir, de cuando yo estaba en el colegio y la labor de aprendizaje del lenguaje, porque a fin de cuentas este libro se trata a grandes rasgos de eso. Y yo me acordaba del modo en que aprendí a leer, y aprendí a leer a través de los carteles, de los carteles de Neón, de lo de las tiendas, y lo seguía haciendo el ejercicio de lectura de los carteles hasta los 18, 19 años, hasta tengo un amigo que me dice, oye, ya sabemos lo que dicen los carteles. Yo, como el descubrimiento continuaba, ¿no? O sea, y en un punto como que se trata de esto, ese libro, del descubrimiento o del re-descubrimiento del lenguaje como posibilidad. Bueno. La grafía de Omar Chauvier, o en busca de un libro agacanacrónico, o qué sé yo. El poeta T.S. Leo escribió en Notas para la Definición de la Cultura que el dogma de la igualdad de oportunidades en la educación es, entre comillas, un ideal que solamente puede ser alcanzado cuando ya no se respete la institución de la familia y cuando el control y la responsabilidad de los padres pasen al Estado. Cualquier sistema que lo pusiera en vigencia debe cuidar que ninguna ventaja de fortuna familiar ni ventajas debidas a la previsión, al propio sacrificio o a la admisión pueda obtener para ningún niño o joven una instrucción superior a la que el sistema le conceda. Esa es el final de la cita. Cito a Elliot a propósito de Escuela Pública, edición Vox, de Omar Chauvier. Y la referencia no es gratuita, ya que este libro indaga en la educación. Pero no como señala Elliot en cuanto a dogma de igualdad de oportunidades, sino como construcción del lenguaje y de sus posibilidades. Es decir, no se instala desde el ensayo o la sociología, sino desde la construcción de la poesía. Y se pregunta si antes del lenguaje hubo poesía. Escuela Pública no es un libro donde se pueda decir que hay un trabajo de lenguaje importante o que eso sea donde haya que detenerse. Tampoco sé si vale la pena destacar su estilo, el verso libre. Eso debería venir después, mucho después, porque este libro es anacrónico. Y creo que por eso debió haber sido escrito antes que cualquier poeta escribiera poesía. Porque estamos ante un recordatorio de cómo surge el lenguaje, de sus posibilidades, de lo que se puede llegar a construir a partir de ahí. Podría decirse incluso que estamos en la pre-poesía, que prepara la poesía desde la grafía, el sonido, la consigna, el malentendido, para así volver a interrogar. ¿Puede haber poesía sin lenguaje? El libro de Omar Chambier es una escuela básica para cualquiera que quiera escribir poesía. Pero empieza como empezamos todos en la sala de clases, observando una gigantesca A mayúscula en el pizarrón. Eso sí que el verso que escuchamos es otro. Cito. Ahora pueden salir a la calle y leer cada palabra que encuentren, cada letra que vean. El libro se plantea en este inicio como un desafío, como un despertar de pibes, pero también como un juego. Otra cita. Nuestras biografías en pocas oraciones dan cuenta de aquel mandato lejano, leer, jano, leer. Fin de cita. Y de este modo, el aula y la pizarra van dando paso a los avisos de Neón y a la publicidad, a lo que está afuera de las aulas educativas, pero que también son parte de ellas. Hay un punto de la prepuesía de Omar Chambier, en la que precisamente avanza un poco más allá y vincula neón, éter, grafía, lenguaje, poesía. O para decirlo en sus términos, esa combustión de la letra que inflama otros gases para continuar dando vueltas en un cerebro tornacionado, ya que se retuerce en manuscrita al pliegue de lóbulos y surcos. Pero escuela pública cumple con otro objetivo, recordarnos lo obvio. En las paredes también hay lenguaje, o mejor dicho, las consignas son lenguaje, que también nace en una especie de escuela, la militancia o la represión. Martín Gamparota, en el último número de Revista Mancilla, recuerda cómo había caído en desgracia el canto de la juventud peronista en los 80. Y cómo 20 años más tarde, en un acto en el Lunapar, ese mismo canto revivió con una nueva estrofa. Resistimos los 90, volvimos al 2003, junto a Néstor y Cristina, la burguesa JP. Y así como las consignas nacen de la escuela, también lo hace la historia. Omar, ya saben, enseñar, explicar y sentir. Es la consigna que ensaña en el poema Hechos Acontecidos entre el 17 y el 22 de agosto de 1972. En él, se da una idea de cómo el lenguaje puede llegar a cambiar la historia, gracias a la palabra Zapat, o de acuerdo al empleo que hagamos de ella. La tentación de cualquiera a leer este poema es referirlo a piel de Zapat de Balzac, es decir, a la piel áspera. Pero no, aquí se refiere a la guerra de trincheras, Zapat, Zarpa, Zatpao. El anagorismo de este libro, sin por eso dejar de ser pertinente, y quizá hoy más que antes, se hace más evidente la segunda parte. Aquí hay alusiones al modo en que transcurre el tiempo. Otra cita. También por acá baja el sol, cuando me subo al ómnibus, que me alejará un poco ahora y mucho más en los días que siguen. O también, muchos kilómetros podemos hacer hablando de lo mismo. Esto sin mencionar el poema Yuli 20, 1969, en donde se establece un juego cómico entre la imagen del astronauta en la luna y la de un chico con una pochila escolar en dirección al colegio. Son las confusiones o malos entendidos que plantea el lenguaje. Ya en la tercera parte de Escuela Pública, y con esto no le estoy contando el libro, solo es una pequeña aproximación a él, aparecen las posibilidades del lenguaje y algunas de sus de sus tópicos, ¿no? Como por ejemplo, el mencionado Malentendido. Él tradujo mal el título de la canción, pero era exactamente eso lo que quería decir. Cuando se refiere a las posibilidades del lenguaje en términos de demoler y volver a construir, también se plantea el paradigma de vanguardia y tradición. O mejor dicho, enfrenta la pregunta sobre qué se construye una tradición. Las casas rotas se apilan en terrenos que luego serán fundamento de otras. El recibo que deja cada cosa aprendida. La última parte de este libro de pre-poesía para seguir hasta el final con la idea incluye dentro del lenguaje a los números y al sonido. No sé qué más le pudo haber faltado incluir a Chaudier. El fuego, el viento, no. Esos son elementos naturales y ya han sido ya tratados como bastante como por la por los poetas. Me refería a aquel que hubo faltado incluir a Chaudier. Y me da la sensación de que hay un mensaje que él entrega y que es que nada se le escapa al lenguaje y esa contratación él tiene la necesidad de compartirla y como la necesidad de compartirla sea a su vez un recordatorio y la necesidad de compartirlo es a su vez un recordatorio sobre el modo en que el lenguaje se va haciendo grafía cada mañana, luces de neón cada noche consignas políticas en cada pared números o sonidos en un día de trabajo o un malentendido del que no se puede salir en suma el modo en que el lenguaje se va construyendo cotidianamente eso es lo que nos recuerda Escuela Pública. ¡Gracias!